Ok, nada más déjame. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Chismosonas. ¿Eh? ¿Quién las invitó? ¿Eh? Yo no sabía que ustedes se iban a estar aquí brindando junto conmigo. Yo no me la sabía esa, pero ¿saben qué? Me parece perfecto que ustedes estén aquí porque nadie más que ustedes merecen compartir este momento conmigo. El día de hoy vamos a clausurar este estudio que muchas de ustedes miraron por varios meses. ¡Oh, my God! No lo puedo creer y creo que esto meritaba esto que ustedes están mirando, aunque ustedes no lo crean. Mis chicas, hola, bienvenidas. Oigan, voy a poner aquí un poquito para platicar con ustedes. Ay, no sé si estoy gritando, mis cielas, pero oigan, nada. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañar. Ay, me acabo de dar cuenta que ando, no ando, ando desalineada. Es así se dice, ando desalineada. Pero este video va a ser un video súper relax. De verdad que estoy bien contenta que me acompañen porque el día de hoy, plebes, ¿qué creen ustedes que voy a hacer? El día de hoy voy a empacar todo mi maquillaje para llevármelo a Sinaloa. ¿Ustedes creían que yo lo iba a dejar aquí? Mis cielas, eso jamás. No sé si voy a tirar maquillaje, no sé si me va a salir algo rancio, no sé si todavía está en buenas condiciones, no sé si voy a donar, no sé si voy a regalar, no sé si voy a vender. Lo que yo sí sé es que necesito llevarme toda mi colección de maquillaje porque, bueno, es que no sé si todavía, pero de eso ustedes se van a dar cuenta. Déjenme ir por las cosas que necesito. ¡Oh, no! Antes que nada, vamos a brindar como Dios manda. Así que si tú estás ahí sentadita en tu sillón para que estés más a gusto y me mire sacar todo mi maquillaje, vete por tu café o vete por un vinito así delicioso. Ni se la creen, ¿verdad? Ni se la creen que la Yoshi me va a tomar. Es que no voy a tomar, voy a brindar. Y el día de hoy voy a estar tomando este vino que es mi favorito. No me están haciendo sponsor, ¿eh? Ni me están pagando ni nada, pero Stella Rose, pudieras pagarme. Pudiéramos trabajar juntos, tú y yo. No, este es mi favorito. Es el Stella Pink. Creo que así se dice. Y por supuesto, les digo, esto lo vamos a hacer juntas porque ustedes son las que me han apoyado en todo este proceso. Han disfrutado conmigo. Todo esto de la mudanza y yo sé que esto de sacar mi maquillaje a ustedes les va a encantar. Así que, cheers. No, no les pegué, ¿verdad? Salud, salud, mi cielo. Salud por esto. Gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo. Así que váyanse por un vinito, siéntense a gusto y vamos a empezar. Espero que esto me quite el dolor de espalda que traigo. Miren, esos son los muebles que yo he estado utilizando. Esos yo los conseguí en Ikea. Oigan, yo a veces miro a mis compañeras que tienen friegos y friegos de muebles. O sea, un montón, llenísimos de maquillaje. Yo nada más tengo estos dos, así que con estos para mí son suficientes. Entonces, imagínense, yo no sé cómo me voy a llevar esto. Ahora imagínense que yo tuviera más. No, 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 no. Ok, antes les voy a enseñar qué tengo en cada cajón, antes de meterlo en cada... En las cajas que tengo ahí, porque Oscar ya me fue a comprar cajitas. Les digo que Oscar ya me fue a comprar cajas, me compró también de ese papel que tiene burbuja, me compró cinta, me compró todo para que yo eche todo mi maquillaje. Y bueno, les voy a enseñar. Ah, antes, antes, antes de decirles, no todo está lleno de maquillaje. ¿Eh? Hagan de cuenta que estos dos es como que mi tesoro de belleza aquí. Así las cosas. Órale, pues, vamos a echarnos un clavado en los cajones. Oigan, sí, yo sé, mira, está todo empolvado, plebes. Me hace falta una limpiada, pero ya para qué los limpio, ya para qué. Ok, vámonos al primer cajón. Aquí tengo todos mis correctores. Como ven, no son tantos, plebes. Sinceramente, no son muchos. Les voy a enseñar, estas son unas pestañas que compré. Él es un influencer muy famoso en TikTok. Nada más ahí los sigo, no sé sus otras redes sociales. No se las he mostrado, pero las compré. Bueno, les decía, aquí tengo todos mis correctores que en algún momento he comprado, me han mandado, me han regalado. De tocho morocho hay aquí, plebes. Entonces, les digo, hay algunos que los uso, luego los dejo de usar. ¿Por qué? Porque las empresas me siguen mandando o yo sigo comprando. Así que es imposible utilizar todos. Pero el primer cajón eran de puros correctores. Ahora, el segundo cajón, este se suponía que yo lo quería para las sombras en glitter, para todo lo que es así con brillos, para los primers, para los brillos. Y también le puse las máscaras de pestañas, pero plebes, poquito a poquito se fue llenando de otras cosas. Pero en general es eso, miren, si se echan, si ven, ay, es que está para allá lleno. Mira, no encontraba este pegamento. Y aquí está, buenísimo este pegamento para glitter, chicas. Este es de la marca de NYX, súper recomendado. Ahí les va, me encanta este pegamento. Y bueno, vean, los glitters de mi amiga Mónica, que también me gustan mucho. Y ahí está, plebes. Este es el segundo cajoncito. Me voy a ir rápido porque no quiero que se haga largo este video. Porque mis cielas, cheers. Acuérdense que estamos pisteando. No, no estamos pisteando. Estamos, ¿cómo le podemos llamar? No sé. Estamos bien, andamos bien, andamos mejor. Y si esto se hace largo, no sé cuántas copas me voy a tomar. Con decirles que con esta copa yo ya me sentí acalorada. Acalorada. Vámonos al tercer cajón. Y aquí tengo uno de estos. Esto lo compré, creo, en la tienda de la 99, plebes. Y aquí es como un contenedor así de plástico. No es de acrílico. O si es, no es de plástico. Y aquí tengo todos los lápiz. Tengo lápiz para la ceja. Tengo lápiz para los labios. Tengo lápiz para los ojos. Todo ahí está revuelto. Vean, este está increíble porque es un delineador negro. Y aparte trae pegamento para tus pestañas también. Es de la marca de mi amiga Mónica. Mónica Sánchez. Vayan a buscarla. Y de este lado tengo todos mis polvos. Vean, tengo el de Too Faced. Tengo el de Crown. El de Bisú. Tengo el de mi tío Patrick. No, este no es de Patrick. Este es de Jeffree Star. Tengo de varios. Tengo de Beauty Creations. Bueno, vean este plebes, el de la Anastasia. Me compré este monstruo de polvo. Y casi ni lo uso. Y de este lado de acá empecé a poner algunas pestañas. Porque el cuarto cajón de eso se trata. Todo ese cajón, chicas, está llenísimo de pestañas. Por cierto, muchísimas gracias a todas las empresas que me manda como Angélica. Estas yo las compré. Estas son de Jenny Rivera. The Makeup Stop. Que es de mi amiga Julie. Que ya no tiene esta tienda. Pero súper padre todos sus productos. Para mi amiga Sandy. Que también me envió sus pestañas. Para mi amiga. Vean. Girl Cave Inc. Plebes. Yo tengo todo aquí llenito de muchas, muchas pestañas. No todas las he utilizado. Cada una me sirve para una ocasión especial. Pero ya no me cabían aquí. Entonces, por eso es que utilicé este campito. Para poner estas pestañas de este lado. Y bueno. El próximo cajón, chicas. Aquí lo que tengo son rubores. Y también iluminadores. Y paletas para el contorno. Vean. Tengo demasiado. Bueno. Es que esto es demasiado para mi plebe. Eso no. Nunca termina de utilizar todo. De verdad. Que cuando yo ya esté ahí instalada. Y que tenga mi casa. Y todo eso. Quiero mandar a hacer un mueble bien, bien grande. Ya no lo quiero tener en cajoneras así. Quiero un mueble bien grandote. Pero que esté ancho. Para yo poder mirar. O sea, saber qué es lo que tengo. Porque así en estas cajoneras se llenan demasiado. Y no puedo saber qué es lo que tengo. Así que esa es una de mis metas. Es uno de mis sueños. Así que ojalá que todavía me estén acompañando. Para que ustedes lo puedan ver. Y hay que seguir en el próximo. ¡Ay, Dios mío! Ahí está ya. Ay, no. Es que esta cosa se quiere. Ahí está. En el próximo cajón. Vean. Están todas mis bases de maquillaje. Y también primers. Y los fijadores también de maquillaje. Que por cierto este está nuevo. Mira. Lo acabo de comprar. Bueno, no es cierto. Lo compré hace como un mes más o menos. Pero no lo he utilizado. Ahí está todo, chicas. Vean. Este es de Marisol Cárdenas. Este es de Tarte. Este es de Elf. Que me encanta. Ustedes bien saben que yo siempre se las ando recomendando. Esta fue una de mis bases favoritas. Y ahorita ya no sé. Porque hace mucho que no la uso. Pero fue de mis bases favoritas. Esta con una cobertura increíble, plebes. Qué bárbaro. Esto les tapa hasta los pecados, mis cielas. Hasta los pecados. Y acá tenemos un primer. Que también se los recomiendo muchísimo. Les tapa, plebes. También les deja una piel así como de porcelana. Bien bonito. Y bueno, seguimos. ¿Me escuchan? Estoy ya encalmadísima. Ay, Dios mío. Uy. Algos. Ahí está. Ah, mira. Es que era esta. Esta paleta de Colourpop. Era la que andaba haciendo todo el desorden. Ok. Próximo cajón. Este está lleno de paletas, chicas. Paletas de sombras por doquier. Vean esta. La Naked Wild West. Que me gustó muchísimo. Puso mucho que no la utilizo. Es que son tantas plebes. Que es imposible utilizarla. Y luego, últimamente ya no estaba haciendo tantos maquillajes. Vean. Este cajón también está lleno de paletas. Esta es una de mis favoritas. Si ustedes tienen la oportunidad de comprarla, de verdad, agárrenla porque está increíble. Cuidado de la piel, chicas. Todo lo que se puedan imaginar. Piel seca, piel grasa. Más que nada piel mixta. Porque esa es la piel que yo les ando manejando. Pero, ajá. Miren. Estos. Es Colágeno Plebes de la farmacia de similares. Súper económico. Bien baratito. Y bien bueno. No sé si lo sigan haciendo. Porque hubo un tiempo que lo dejaron de manufacturar. Pero después lo volvieron al mercado. Que por cierto. En algún momento yo hice un video hablando de los productos de Simi para cuidado de la piel. Y que creen plebes. Que creen ustedes. Ese video tuvo tanto hit. Tantas vistas. Que devolvieron. Ojo. No estoy diciendo que devolvieron ese producto por mí. Sino que tocó la casualidad que lo devolvieron al mercado. Y todo mundo estaba diciendo en comentarios. Que lo que yo había dicho en el video era mentira. Que eso era una colaboración. Que cuánto me habrá pagado farmacias similares. Que puedo dar. Bueno. Miles de cosas. Plebes. Mira. Farmacias similares. Ni me topa mi reina. Ni me topa. Ni saben de mí. Digo yo. No sé. Pero nada que ver. Farmacias similares jamás me ha pagado por nada. Quién sabe. A lo mejor en algún momento trabajamos juntos. Uno nunca sabe. Pero en ese momento fue. O sea. Mi opinión fue genuina. Nadie me pagó para nada. Y aunque me pagaran mis cielas. Aunque me pagaran. Seguimos. Ay no. No quiero que se me quede. En este cajón. No hay nada. Este cajón. Nada más. Tiene mi cepillo de Revlon. Esta. Planchita que me mandaron. Creo que me la mandaron. En una caja de Boxy Charm. Ah. Por cierto. No les he enseñado aquí arriba. Pero aquí arriba. Están todas mis brochas. Que a decir verdad. Plebes. No es que tenga tantas. Tampoco. Para mí. Son más que suficientes. Pero siempre me están llegando. Ahorita hace mucho que no me llega ningún. Paquete de brochas. Pensándolo bien. Pero esas son las brochas que tengo. Y esto está así como que regado. Por eso ni se los enseño. Pero sí. Esas son mis brochas. Y aparte tengo otras acá guardadas. Pero esas están limpias. Y bueno. En este segundo cajón. También. Esto es como que misceláneo. Plebes. Esto es del Oscar. Y además mías. De este. Tengo dos. Que me han dado. Pixi. Vean. Tiene mi nombre. Si lo ven. Tiene mi nombre. Misielas. Está personalizado. Qué padrísimo. Me encanta que hagan eso las marcas. Porque siento. O sea. Se me hace un detalle bien bien lindo para nosotras. Bueno. En el tercer cajón. Uuuu. Este cajón chica. Me encanta. Están todos nuestros relojes. O relojes de Oscar. Vean. Allá atrás. Hay más. No los puedo sacar. Pero son relojes de Oscar. Relojes míos. Mira. Están sin usar plebes. No los. Este blanco sí lo usé. Pero este negro. Vean. Está sin usar también. Y tengo como dos años con ellos. Me los compró Oscar. Me compró Oscar. Me lo compró Oscar. Este también me lo. No. Este me lo compré yo. Todos me encantan. A Oscar también le gustan mucho los relojes plebes. Y bueno. Creo que esta fila es tipo miscelánea. Casi casi. Miren. Vean. Vean este espejo tan chulo que me regaló Noely. Me encanta mi espejo. Mira. Está personalizado. Ella lo elaboró. Ella lo hizo todo. 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 Le puso las piedritas. Le puso la foto. Le puso todo ese glitter. Ella hace todo esto plebes súper creativa. Me encantó. Lo usé por mucho tiempo en mis videos. Pero es muy pesado. Y me canso. Por eso ya casi no lo he usado. Lo cambié por un espejito más chiquito. Este me encanta. Es un body mist. Es del con con. A mí me gustan mucho los perfumes o las lociones. Que son muy frutales y dulces. Y este plebes es dulcesísimo. A mí me encanta muchísimo. Este es un perfume plebes que también me encanta mucho. Este es de la marca de Charlotte Tilbury. Ellos me lo enviaron junto con algunos maquillajes de su marca. Increíble. Es muy fuerte. Es como para señora de las lomas. Pero a mí me gusta mucho. Bueno. Siguiente cajón. Uy. Miren. Estos son el mío y el de Oscar. Pupilentes. Estos los estoy utilizando en mi cabello. Es una pócima para que no se caiga el cabello. Y para que salga más. Déjenme ver qué más tengo acá. Este cajón es el cajón de los labiales. Cuando yo lo hice, plebes, este cajón, me sentía meneadísima, voladísima. Yo decía. No puedo creer que todos estos labiales son míos. Sentía tanto, tanto, tanto. Porque jamás. O sea. Yo siempre me imaginaba y veía a todas las bloggers americanas con chorro de maquillaje. Yo decía. Jamás voy a llegar. ¿Cómo le voy a llegar? Para mí esto es muchísimo. Pero mira. Tengo de todas las marcas. Baratas. Caras. O menos. Corrientes. De todo plebes hay aquí. Me encanta. Por supuesto que me los voy a llevar. Simplemente que voy a ver más o menos los que son más viejitos. Creo que sí los voy a sacar. Pero claro que me los voy a llevar. Y bueno. En este cajón, chicas, también está lleno de diademas. Tengo muchas diademas. Incluso tengo una caja. Esto no es nada. Tengo una caja llena de diademas. Hubo un tiempo en que me pedí muchísimas. Y ahorita ni me las pongo porque me duele la cabeza. Y el próximo cajón. Aquí también es Tutti Frutti. Vean. Tengo esta caja plebes que compré en Sam's. Son de toallitas Nechogina. Están nuevecitas. Traen un montón. Tengo dos cajas de esta crema que también se las recomiendo mucho. Se llama, bueno, esta se llama Secret Sauce. Esta te deja la piel súper suavecita. No está nada barata, pero vale la pena, la verdad. A mí yo siento que vale. Cuando yo les digo, hey, eso vale la pena es porque vale la pena. Yo no ando gastando mucho dinero en cosas porque tampoco lo tengo. Pero siento que si algo les pudiera recomendar son estas cremas de la marca de It Cosmetics. Bueno, en el último cajón plebes tengo mis pelucas. Tengo unas pelucas, mira. Ahí. Todas esas pelucas que me miran, de repente con pelos güeros, de repente con pelo negro, de repente pelo café. Bueno, pues esas son los pelos. La mayoría son de Shein y otras que me mandaron otra muchacha que tiene su boutique en Instagram. Pero la mayoría son de Shein. Y bueno, plebonas, ahora sí se llegó la hora de la verdad. Vamos a empezar a empacar. Esto me va a emborrachar. Chicas, aquí ando. Aquí sigo. Ya llevo casi dos cajas llenas de maquillaje. La estoy empacando súper bien. Pero no saben cómo me duele la espalda. Yo no sé si les dije, pero primero me dolía un lado y ahora me duele el otro. ¿Cómo le voy a hacer para ir a Las Vegas? Yo no sé. O sea, necesito unas pastillas muy buenas para este dolor. Pero bueno, ya miren, ya llevo casi todo esto. Nada más me falta este cajón y creo el de abajo. Ya esta línea que está esta, la acuérdense que era puro tutifruti, cositas así allá. Pero de maquillaje, 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 me falta nada más esto. Y algunas cosas, en serio, estoy pensando, estoy tan, tan enfadada. Estoy pensando seriamente en regalar, regalar mucho maquillaje. Porque es demasiado. Es demasiado esto y ya mi espalda no soporta. O sea, ella no soportó. Y la que soporte y mi espalda dijo, yo no soporto. Y ni modo. Si la espalda dice que no, es que no. Pero ahí la llevamos, plebes. Ahí vamos. Plebes, salud. Son las, ya parezco las chupitos. Van a ser las 9 de la noche. Vean mi cara. Tuve que dar cena. Tuve que dormir a la niña. La tuve que bañar. Es hora que no termino todavía. ¿Quién me mandó mensaje? Oscar, mi querido Oscar. Me acaba de mandar mensaje. Déjenme lo tomo. Créanme que esta es la segunda que me tomo. La primera fue la que ustedes me miraron. De tan ocupada que han dado, ni me había acordado. Es más, hasta está caliente. A mí no me gusta caliente, pero me la voy a tomar por ustedes. Plebes, pues ya, miren. Los cajones están, estas son cosas que voy a tirar, que ya no sirven. Pero los cajones están casi, casi sin nada. Casi misión cumplida. Nada más me falta todo lo que es de cuidado de la piel, que creo que lo voy a regalar. ¿Por qué? Porque ya me dio flojera. Plebes, ya estoy cansadísima. Estoy harta. Ya. Y bueno, mis chicas, creo que aquí voy a terminar el video. Si quieren ver cómo resultaron y cuántas cajas me resultaron al final, vayan a seguirme a mi Instagram y a mi Facebook. Les voy a dejar los links en cajita de información. Yo desde acá les mando un beso cansado y abrumado. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cheers.